Bueno, 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 cargar partida, ojo eh Hola mucho, muy buenas gente de Youtube, que tal como estáis, bienvenidos y bienvenidas Ahora si que sabéis esto, que ya sabéis que si queréis ver esto en directo Tenéis que entrar en twitch.tv barra carlaidus y ahí es un cachondeo, un festival, todo lo que queráis Total, que podéis estar en directo y participar en directo en cositas, decisiones del juego y toda la historia Así que nada, y os dejáis de like, suscribiros, darle a la campanita y todas estas cosas Y os lo agradeceré un montón Dicho esto, el otro día nos quedamos aquí, vamos a ver Con la chica esta de aquí arriba, os acordáis que conseguimos la peluca y toda la historia Creo que hoy, por intuición, eh, porque lo he visto en el trailer, lo vi en el trailer en su momento Hay lucha de espadas, el otro día hicimos lucha de insultos Es como tener la plata a la boca Se me ha metido un trozo de almendra por aquí El otro día hicimos una lucha de, bueno, hicimos no Hicieron un guiño a la lucha de insultos de Monkey Island También hicieron guiño al juego Indiana Jones Y la última cruzada también, la película Bueno, está alguien uno de esas cosas, ¿no? Pero vaya, eh, tenemos el traje, disfraz de mujer Que no sé exactamente para qué era ahora mismo, pero bueno Tenemos una nota, una orden del marqués para ir ahí a cocina, vale Pero creo que me tenía que sellar esta mujer o algo No recuerdo ahora mismo si la selló, vamos a preguntar Hola Nicole, ¿qué tal? Saludos, señora parquesa ¿Cómo tenéis el descanso de no...? Eh, ¿cómo? Me... Ah, eso, esto, ¿ves? No la he sellado todavía ¿Me sellaríais esta carta? Tenemos que conseguir que la selle Para que nos dejen ir a la cocina, ¿vale? ¿Y por qué razón iba a sellaros esta carta? Y nos da como varias razones, así que tenemos que adivinar cuál es la buena Eh, ploco en placerme Es el último sello para conseguir una pizza gratis El marqués me lo pidió O hasta la vista Claro Creo que las preguntamos todas, ¿no? A ver, el marqués me lo pidió Al parecer Ha perdido su sello, esto lo hicimos Una vez más, no me extraña Ese vegetorio olvida cada vez más cosas Igualmente no veo motivo para sellároslo Selláoslo Para mí sería un honor poseer algo vuestro Ajá, y entiendo por dónde vais Tratáis de conquistarme con halagos Tanto se ha notado ni en vuestros mejores sueños No sé, sois la mujer de mi vida Dejaos de estupideces Solo pretendéis encatusarme Sé que soy la mujer que cualquier caballero desearía tener Vale, por ahí no es Yo creo que es una combinación de alguna de estas ¿Vale? Vamos a ir por descartes Esa carta, no sé qué tal Eh... A ver, podemos agotar Todas las de aquí ¿Vale? La del marqués Para mí sería un honor Ja, 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 ja Eh... Ni en vuestros mejores sueños No creo que sea esta Sois un grosero Que no sabéis tratar a una dama Ingrata Dar lo que ama es lo que... Dar lo que se ama es lo más grande para un hombre Y vos No os lo merecéis Y vos No sois honrado Bueno Le salí a esta carta Vamos a seguir por el... ¡Ay! Se me ha ido ¿Puedo complacerme? ¿Os parece poco? Me he equivocado, eh Deberíais ser vos quien me complaciera a mí Venga, va Esa ya no es Esta carta, no sé qué Seguimos con el marqués Eh... Por eliminación Va a ser esto Eh... Ja No sé cuánto Nos quedaba la primera ¿Tanto se ha notado? Por supuesto, monsieur Una dama sabe reconocer los sentimientos de un noble caballero como vos Por cierto Hoy la música se oye muy bajita del juego, ¿verdad? A ver, voy a subir un poco Aquí Ahí está Eh... Ah, ojo Así pues, sellarí esta carta en honor de a nuestro amor Me sonrojáis Selladme esta carta Si no queréis Hostia, aquí tres, eh Primera Así pues, sellaríais esta carta en honor a vuestro amor Está bien Oh Me temo que soy incapaz de negarle nada a ningún pretendiente Oh Facilona ¿Decías algo? No, no Por supuesto que no, madame Dadme esa carta Ojo, la hemos conseguido La naturaleza me llama, eh, Pure Se ha oído de fondo Y Pure ahí me ando Se ha cogido la liana Ahora que no me oye le digo de todo Mientras la marquesa se va a buscar Aquí tenéis No sabéis cuánto os lo agradezco, señora marquesa Querido Ya podéis olvidaros de mi título Algo me dice que muy pronto vamos a intimar mucho más ¡Uh! ¡Uh! Espera que cuando acabe... ¡Uh, sí! ¡Eh, árbol, querido! ¡Arrbol, querido! ¡Arrbol, querido! ¡Qué, Pure! Te he oído gritar de fondo ¡Ah, ah, ah, ah! Venga Eh... ¿Qué tenemos por aquí? Aquí no había mucha cosa, ¿no? Esto parece un perro, ¿no? Eh... ¿Qué tenemos por aquí? El libro... ¡Oh, iba! Esto, esto es muy raro, tío Que se va a la izquierda Se me queda ahí el personaje No lo puedo controlar Y vuelve al rato No es momento de dar vueltas por los pasillos Vale Eh... Esta puerta que no se podía abrir Ah, ya me acuerdo por qué bajé la música El que a veces se vuelve un poco Tic, 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 tic Pues eso se ha dicho un poco tridentes ¡Que ha pachado! ¿Que ha pachado de qué? Ah, nada Que me ha sellado la nota La compañera Hay tantas puertas en este palacio Que seguro Que olvidan a dónde dan Bueno Vamos abajo Vale En teoría la historia Es que tenemos que conseguir información aquí ¿Vale? Información para En teoría hacer nuestro próximo asalto Para robar dinero Y para Dárselo a los pobres Y esas cosas Pero en todo este follón Que hemos hablado ya Con todo el mundo Me faltaba hablar con este señor Para que me deje ir a la cocina Creo que es, ¿no? A ver Hola, caracola ¿Qué pasa, carapasa? En serio Quiero osmear un poquito ¿Qué os cuesta mirar para otro lado? Mi puesto de trabajo Acaban de hacerme indefinido, Monsir Creo que no es momento De hacer tonterías laboralmente hablando Los días de dormirse de pie Jugar a ser metrólico O escupir los canapés Terminaron para mí Dice la marquesa Que le subáis un refrigerio Esto no me hace caso Por supuesto Subiré de inmediato Dice ¿Y? ¿A qué esperáis? Primero debo terminar mi actual labor ¿Qué hacéis exactamente? Espero A que me pidan algo ¿Y no os ha pedido la marquesa Ya un refrigerio? ¡Protudamente no! Os lo ha pedido a vos Digo que os lo pidiera a vos Pues secuentemente Ella no me ha pedido nada a mí Está bien Olídalo Nos vemos, Alfred Date el piro, vampiro Vaya, vaya Barrett se fue Al club de los chistes El ambipure ¡Ah! ¡Hostia! Pues mira Lo había visto por ahí ¡Joder! ¡Ofre! Espérate ¿Cómo se hacía? Momento Momento, momento Es que hay una tradición En este sitio No me acuerdo Como si era así ¿Cómo era? A ver ¿Cómo es? ¿Era así? ¿No lo ha hecho? ¿Eh? Ahora ya está, ¿no? Enter ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! Barrett Era un secreto Es un secreto del canal Pero ya funciona Lo veis, ¿no? Por ahí Vale Yo creo que funciona Yo creo que ha funcionado Aquí me sale que sí Has añadido ¡Ah! ¡No se ve! Vale Pone Has añadido a M. Barrett Como VIP De este canal Es uno de los secretos del canal Antes Antes había más cositas Monedas Y cosas que se usaban Para tener un rango Y toda la historia Entonces ahora ya Cuando dices un chiste de mierda Pasas a ser VIP del canal Antes se pedía mucho Esto de VIP en el canal Ahora ya como ya Hay poca gente y tal Pues no Pero antes se pedía bastante Y había rangos Y toda la historia Cuando muéramos unos cuantos aquí A ver Pero bueno Ya está, ya está A ver Era este el de la cocina 242.522 chapas tengo Era Ya era Pure Era rango ya Guy Bruce Tripgood Había muchos rangos Zapatilla de madre Pirata maloliente Cocinero de De no sé qué Había como mogollón Y el último El rango más alto Era Guy Bruce Tripgood Había superado ya a todo A ver, seguimos Nos vemos, chulí Lo que tú digas Eh Un momento Dar La nota con sello Al colega criado No creo que sea buena idea No Ah, entonces la arriba Espérate Sí que va a ser esta al final Debo marcharme, Monsier Ahí está Asuntos más importantes Que vos me requieren Ahí está, ahí está, ahí está ¿Y este espejo qué es? Interesante Vale Me voy al pasillo Eh No es momento para andar Dando vueltas Vaya ¿Y entonces? Recorcholis Ya he hecho de noche ¿Y entonces? Desde luego el tiempo pasa volando Aunque no nos engañemos Todos sabemos Que de acuerdo con la teoría De la relatividad La dilatación del tiempo No es una diferencia Entre el tiempo transcurrido Medido por dos observadores Ya sea debido A una diferencia De velocidad relativa Entre sí O por estar situado De manera diferente En relación con un campo Capitacional Cierto Y para colmo Está empezando a llover Y yo sin paraguas Vale Eh Se la pinza No puedo pasar al pasillo Tío ¿Y este espejo habrá que hacer algo Entonces o qué? Sí Porque no me queda hacer otra cosa Aquí ya No os vayáis Sin mí Volveré No tengo ni la menor intención De moverme de aquí No pues esto es ya ¿Con qué motivo Me importunáis? Voy a aboracharme Esto es un aburrimiento Traedme un refrigerio Si os acordáis ¿Veis? Estos no Disculpadme señor ¿Sí? Seguid disfrutando De esta gran fiesta No lo dudéis Ni por un segundo Vale Pues hay algo que hacer Hay algo que hacer aquí Hay algo que hacer aquí Con este espejo O algo Porque lo único que me queda Era esto Empujar el espejo A ver ¡Oh! ¡Fior! Empujar el espejo ¿Pero cómo se te ocurre? Pues sí Empujar el espejo Mirad Interesante ¿Y ahora qué? ¿Ir a espejo? No Pasillo secreto Joder pues Tanda que está escondido ¿Y se ha quedado ahí o qué? Un momento Ah que me puedo mover por aquí ¿Cómo? Ah que se mueve por detrás Tío Míralo Míralo Vale vale No veo nada Pero me estoy moviendo por detrás ¿Eh? Si bien mis Ha salido ojos al tío de arriba Entonces ¿Cuál es vuestro plan? Ah que está escuchando Vuestro plan para la nación Ahora que realmente estamos solos Os puedo confiar mi secreto Señor gobernador Claro que sí Decidnos Alteza No tenéis Nos tenéis en vilo Ahí viene la información Mi plan es suprimir La asamblea nacional Mañana a primera hora Saldré con mi carruaje Rumbo a París Para reunirme Con mi regimiento Regresaré con todas mis tropas A mis espaldas Para aplastar a toda esa gentuza Que pretende arruinar el régimen Bravo Que así sea Ya es hora de poner a esa gente En el lugar que se merecen Lo celebraremos juntos Mientras se balancean En la horca Su Alteza Como vamos a disfrutar ¿Y a qué hora partiréis Mi señor? Os haré preparar El carruaje Cuando estiméis oportuno Saldré al amanecer Tenedme listo El carruaje A las 7 No quiero que nadie Me vea irme Para que esos abuesos Reciban su sorpresa De la manera Más inesperada ¿Es todo cuánto Necesitabas a leer? Con esta información Creo que podría organizar Un buen plan Para derrocar al Grey Al Grey No al Rey ¿Qué dice? ¿Conoces el plan Del príncipe Felipe? Vale Vale, vale, vale Dice ¿Recuerda que le dijeron Que los pasaditos secretos Podrías conseguir? Vale Pues sí Hemos llegado aquí A ver No se podrá salir por aquí ¿Te imaginas que sea algo por aquí? Un momento Volaría Ah, no me deja No Ah, ya sale Vale Ojo ¿Este quién es? Puraría haber visto Entrar aquí Al conde de Sankov Oh, oh Ups Eh, vos Ay, madre Oh, cuidado Os he descubierto De Sankov ¿Dónde va? Está buscando contra otra, ¿no? Ojo ¿Cómo? Pues nada Hasta aquí el directo de esta noche Nos vemos el próximo miércoles Ya sabéis A las 10 ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué pasa? ¿Que este juego matan? O sea Pero me habían dicho Hasta ahora iba todo muy bien Hasta ahora todo muy LucasArts Y en LucasArts no matan Bueno, solo en una Pero es la primera Que luego lo quitaron Porque no Eh, no me ha molado esto, eh Me, me ¿Qué pasa? ¿Sabes quién era? ¿Y por qué me mata? ¿Por qué no me deja luchar? Como mínimo Mirando a las calaveras O hay alguien con microcefalia O han decabitado a un niño, eh Pues Sí que matan ¿En este juego? Es No, pero Bueno, en fin Hay una cosa que no he entendido Y es Primero, ¿quién es ese? Segundo Si viene un tío con una espada Tendré que luchar yo con la espada Tengo aquí una espada Tengo aquí un florete Tengo el No sé Podría yo No sé No he entendido nada, eh Defectos Atlantis matan No Sí Me acuerdo de eso, eh Me parece a mí que no, eh Sí O sea, tengo que hablar otra vez con esta ¿Cuál era la? ¿Me sellaríais? Complacerme era ¿No? Por conocerme que os parece poco Era esta, ¿no? Anda, ¿no era esta? Para mí si no, no tiene algo vuestro No, esta no era A ver, a ver ¿Qué me has puesto en todo el vídeo entero? ¿Qué es eso? Death Montage Ah, que es un vídeo de De cómo se puede morir ahí Anda, pero no me acordaba yo de esto Yo sabía que se moría Yo sabía que se moría en el En el ¿Cómo se llama? En el primero En el 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 día de tentáculo, ¿no? En Maniac Marsion Pero no me acordaba En el Indiana Jones, tío Tengo que jugarlo ya, eh En Indiana Jones de nuevo Por cierto, no me acuerdo Cómo era esto ¿Qué he puesto por aquí? A ver Pius que ha puesto algo aquí también De cuando me han matado, ¿no? Juraría haber visto entrar aquí al conde de Sankov Oh, oh Ups ¡Eh, vos! ¡Ay, madre! Y además apunta para otro lado Os he descubierto De Sankov ¿Dónde va? Está luchando contra otro, ¿no? ¡Ojo! ¿Cómo? Mírame, mira a mí mismo Sí, tío Has muerto, tío Sí, tío Es muerto, mírame Mírame, tío Mira para aquí, tío Ah, sí Has muerto, tío Sí Te vergüenza Has muerto Sí, había un niño, sí Pues nada Hasta aquí el directo de esta noche Nos vemos el próximo miércoles A ver, a ver Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos otra vez Un momento Probinamos No mueren, no mueren Sí, mueren Vale Vamos aquí Que no me acuerdo cómo era esto Es que no entiendo Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Esconderme ahí? ¿Y no salir? ¿O qué? ¿Por qué razón? Yo juraría que era esta El marqués me lo pidió Ha perdido No me extraña No sé qué Para mí será un honor Tener algo vuestro Ajá, te entiendo No sé cuántos Tanto se ha notado Por supuesto Así pues Y haréis esta carta Con honor a nuestro amor Está bien Vale, era esta ¿Facilona que has dicho? No, nada, nada ¡Qué fuerte! Oh, se me acaba de ocurrir Una cosa Porque creo que ese tío Aparecerá cuando yo salga Pero tengo una cosa Que vamos Que creo que va a funcionar Venga, voy para allá Voy para allá Voy para abajo Sí, sí, sí Me ha ocurrido una cosa Lo raro es que no haya hecho Autosife Automáticamente Es raro, tío No me esperaba esto Ya te digo Me ha parecido raro Más que nada Por el tema De que no me ha dado oportunidad A nada O sea, no se ha visto Ni una lucha Al menos que me hubiera hecho ¡Ah, maldita sea! No tengo la espada Eh... No, yo no sé Algo así Dar... Dar... Eh... La nota A... Criado Adiós ¿No? Dar nota A criado Ahora Se pira Vale Exacto Lo del disfraz Eso es Eso es lo que quería hacer Va a estar bastante divertido Vale, ahora me puedo meter por aquí Escuchamos Bueno, voy a guardar Por cierto Guardar Aquí mismo All right Vale Ahora se pone aquí Bueno Básicamente Quiere traer al ejército Para suprimir la asamblea Vale Vale Y ahora Antes de salir Usar el traje No es el lugar ¡Oh! ¿No es esto entonces? ¿Cómo que no? Tiene que ser esto, ¿no? Usar el disfraz de mujer No es el momento Ni el lugar adecuado ¡Anda! Pues yo pensaba que iba a ser esto Maldita sea Entonces ahora ¿Qué hacemos? Claro Es que ahora salgo Y aparece el otro Ah Que cierre el espejo A lo mejor Era más fácil, ¿no? Puede ser, sí Bueno, no hemos salido ¿No? ¿No? Me sigue Yo creo que soy una de esto Para hacer fuets Pues yo pensaba que la traje, tío Mira, me ha molado salir ahí Hola, soy Loreto Trescientos cinco de ochocientos puntos Hemos hecho ya, ¿eh? Madre mía Vale, vale, vale Pues, eh Pues vamos a hacer eso Vamos a cerrar esto Ojo que a lo mejor Pasa una cosa ahora Y es que Ah, me deja, ¿no? Me deja A ver, cerra el espejo Vale, vale Ahora ¿Y ahora puedo usar el traje A lo mejor o qué? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Tira pasillo Ah, no, calla Que no he hablado todavía Es verdad Hablado, ¿te habéis? Mira, va rápido Vale, ahora sí Vale, ¿y ahora? Vale Ahora va, pero no Vale Juro que habéis visto al Dalm Ups Vale ¿Y ahora? O sea, traeos que me quiero poner el traje No me deja Y vale Pues entonces Adiós Ah, ahora se va Voy a guardar aquí otra vez, ¿vale? Porque voy a probar cosas Cosas nazis Por cierto Ya está puesta la entrada En la página AventurasPixeladas.es Sobre La primera parte De los VFX Del zorro Lo subí al final El sábado, Pure No sé si la has visto y tal Bueno, quiero que la ve Está por ahí Ya hay varias Hay tres o cuatro posts De momento hay tres o cuatro Acabo de empezar, ¿eh? A ver Este tío no para de moverse, ¿no? De alguna manera yo tengo que salir de aquí Cuando se vaya Oh Ah, que ya está Ah, vale Y ahora no puedo usar el traje Ah, te has pasado Este animal ha cambiado algo dentro de ti Voy a salir, ¿eh? Abrir el espejo para salir ¿Vale? ¿Y ahora me tengo que ir volando o qué? No, no, no Cierra, cierra, cierra A ver si venís otra vez Oh Es hora de marcharse, ¿vale? Oh, menos mal Recapitulando Lloviendo, ¿eh? El rey prepara a terminar fulminantemente Con la Asamblea Nacional Con una masacre Por otro lado En la villa hay un grupo de insurrectos Que se reúnen en una logia Bajo el nombre de Skulls and Grog Me mola bastante el nombre Skulls and Grog Y según entendí Suelen reunirse en la taberna Las noches de luna llena Con el fin de derrocar el régimen Y mirar Es luna llena Justo hoy es luna llena Debo apresurarme Y buscar a los miembros de esa logia Se me está ocurriendo un plan Para el que necesitaré ayuda Cuéntame Por favor, usad el traje Oh, me acabo de poner el traje Me siento un poco ridículo Dice Ese vestido te favorece Encanto Bueno, bueno, bueno Pues aquí vamos La verdad es que Él ya tiene cara de tía Vale, en teoría ¿Dónde están aquí? ¿O la taberna? ¿Dónde era? ¿Dónde estaba la taberna? ¿No hemos dicho? Simplemente es una puerta Vale, pues simplemente Ábrela No creo que sea buena opción Despertar a la gente A estas horas Aunque parece que hay luz arriba Esto es mi casa ¿La taberna qué? ¿La ventana está abierta? No ¿Dentro de luz? La taberna siempre está abierta ¿Hay alguien ahí? ¡Por supuesto! La taberna siempre está abierta Y preparada para mujeres Tan guapas como vos Adelante Ojo Apresuraos Viene alguien Parece que es un bombón Malditos seáis Sabéis que tenemos reunión ¿Qué es ahí? Pasad, preciosa Hola, tabernero Decidme, preciosa ¿Qué os trae por aquí A estas horas? Quizá buscáis Buena compañía masculina Quiero que os confundís Servidme el mejor De vuestros brebajes He visto que alguien Se marchaba Tras llegar yo Vale Justo al entrar Pareció salir huyendo Por algún motivo ¿Huir? ¿Y a dónde iba a irse nadie A estas horas Si no es por la puerta Por la que habéis entrado? Me temo que os confundís Juraría que alguien Entró en la cocina Ah Debió ser el cocinero Eso Seguro que fue el cocinero A quien viste Sí Seguro que fue eso ¿Desconfiáis de mí? En absoluto Cozáis de toda credibilidad Para mí Vamos por buen camino Señorita Pensé que había visto A Haber Hulot Existe Ese condenado Hace semanas Que no se pasa por aquí Maldito tunante Aún me debe seis años Cuatro meses Cinco días Y dos horas y media De consumiciones ¿Acaso cobráis por día? ¿A semejante bebedor? Por supuesto No le salía rentable Pagar por consumición Ni a mí Que dejara Que dejara de venir A esa taberna Pero Ya veis Me está llevando a la ruina Monamug Así que lamento Decíos que os equivocáis Otra vez En tu salsa Servidme el mejor De vuestros brebajes Venga No tiene grog En estos momentos Lo único que me queda Son los restos De las bebidas De los clientes Que sabiamente He mezclado con esta botella Después de limpiarla Y sacarle brillo Con este hermoso tapo Que saca brillo A todo lo que toca Con que ese trapo Que huele a vómito No es más Que el olor Del disfrute De la clientera De esta taberna Señor Señorita Es repugnante Creo que os confundís ¿Ah, sí? ¿En qué, Monamug? Vengo a buscar trabajo ¿Ah? ¿A estas horas? ¿Quién lo diría? Podríais estar en casa Acurrucadita En vuestra alcoba Acompañada por vuestro marido ¿Marido? Automáticamente Al decirlo Pensé en la enorme equivocación ¿Qué tal? Va muy rápido a veces El texto, tío Verdaderamente Venía buscando trabajo ¿Habláis en serio? ¡Qué decepción! Pensaba que veníais A conocer a mis encantos Mis encantos Soy la persona Altamente cualificada O en realidad Soy todo tu Soy todo un machote En realidad Soy todo un machote No dudo que tengáis Un gran temperamento Madame Ni tampoco que tengáis Más valor Que cualquiera De los tipejos Que vienen aquí a menudo No, no Me refería a eso No, no me refería a eso Dice Lo que quería decir es Os entiendo perfectamente Pero No, no, no Señorita No hace falta Que os hagáis la dura conmigo A mí ya me tenéis Ya me tenéis grado Quizás pueda sacar Provecho de esto ¿Decías algo? Se decía que Se me ha olvidado el cesto No tendréis que cargar Ni llevar nada con vos Si os venís conmigo De mis pantalones Saldrá todo lo que necesitéis ¿Cómo decís? Esto De mis bolsillos De mis bolsillos Siempre llevo dinero de sobra Madame Barret Buena nit Voy a reiniciar A lo mejor Ni vuelvo a encender Venga tío Nada Si no estamos aquí Un ratillo Hasta las 12 más o menos Una orilla más Venga Descansa Si no volvés Dice Entonces Sobre lo de encontrarme Lo de contratarme Como cocinera Qué insistencia Cualquiera diría Que buscáis algo más Al mostrar tanto interés Por trabajar aquí Está bien Aunque antes de nada Deberíais demostrar Que merecéis el puesto Y que cocináis mejor Que el puerco Que tengo por cocinero Bruno Entrad a la cocina Y servid el mejor De los platos Que podáis cocinar Pedir lo mismo a Bruno Esperad aquí Un instante Ojo que nos va a hacer cocinar Oh A ver si está la receta dentro Aunque en teoría no Ah calla Que ahora podía ir Ah Calla Calla Está bien Bruno está de acuerdo Con que hagáis Una prueba de menú Para mí Podéis entrar en la cocina Y ayudarle Para demostrar Vuestras dotes culinarias Contadme más sobre vos ¿Pertendéis alejar ¿Pertendéis alejarte De tus problemas Por medio de la bebida? ¿Qué queréis exactamente? Que cocine Cocinar Me basta con que hagáis Comestible cualquier basura De las que Bruno Pretende que mi clientela coma ¿Así de sencillo? ¿Sencillo? No podría haceros lo puesto Haberos lo puesto Más complicado querida Supongo que nos veremos Podéis estar seguros de ello Vale Creo que había que hacer algo Para poder entrar en la cocina Ah no Claro Que se fuera al tendero Pero claro ¿No os apetece? ¿No os parece este lugar Acogedor para criar A una familia? Seguro que el calor De esta taberna Os hace sentir Como en casa Supongo que nos veremos Vale Es la ventana del servicio Que comunica la sala Vale ¿Y no puedo entrar ahí? Ah sí Vale A ver Vamos a ver Que tenemos muchas cosas por aquí Mueble despensero Trapos mugrientos Trapos muy sucios Quiero trapos Prefiero prevenir enfermedades Están asquerosos Un mueble despensero Lleno de trastos de cocina Hay un asado por aquí No me deja ver nada más Utensiles de cocina Cucharas de cocina Bastante sucias por cierto Una escoba vulgar Siempre que veo una Sí me recuerda A algún cómico pintoresco dibujo ¿Un cómico pintoresco dibujo? ¿Cómo? No, abrir, no Perdón Coger Puesto a abrir No sabéis lo importante Que son las fregonas Y las escobas Para un cocinero Pues no No os contaré Lo difícil que es encontrar Una madera idónea Para realizarla Porque sería escapaz De talar medio bosque Para encontrarla Ojo Disculpad Pero no me va En ese tipo de cosas Yo no soy tan palurdo Ojo, eh Ojo lo que acaba de decir Está bastante curioso Eso que ha dicho el cocinero Tiene que ver Con el último Monkey Island Con el Return to Monkey Island Que hay un momento Que él tiene que hacer Un palo para una escoba Y se carga Medio bosque Porque hay un árbol Concreto Que necesita la madera O sea que Y la lía La lía y se carga Medio bosque Entonces Eh Ha hecho referencia A Del Return to Monkey Island O sea que han estado ahí El desarrollo A la par Pues lo deduzco Que no es algo comestible O al menos No por alguien Que no esté borracho Hostia Pues hacer un Un asado mal Tío Tiene tela Porque es que Es poner la carne ahí arriba No sabéis lo importante Es de hierro Quizá algún día Me presente a un concurso De cocina Pero no es el momento A ver Vamos a hablar con el cocinero Ve que nos dice Dice Pero que peste huele aquí Ah Como se nota Que no tenéis ni idea De cocina Cualquier buen chef Cualquier buen chef de Maches y estrellas De Petit Mitchell Le daría cuenta De que esto es Alta cocina Pero que decís Bribón Huele a vómito de mono La fragancia Del cochinillo Después de macerarse Cuatro semanas Y asado A fuego Muy muy lento Cinco días No estar al alcance De cualquier olfato De pacotilla No seréis vos Quien tenga la suerte De catar este manjar Que ando cocinando Dios me libre A ver Tivot me manda Para que Para una prueba Ni lo soñáis Esta es mi cocina Yo me basto Y me sobro Para controlarlo todo Pero Tivot Digo que No me molestéis Que cocináis exactamente Como bien os dije Cochinillo asado Asado después de macerar Con almidón de tapioca Jarabe de Ipecacuana Peperoni Y Seis pares de Cules de Muntón La Ipecacuana Lo usan en Monkey Island 3 Viscoso pero sabroso De curso en Monkey Island El jarabe de Ipecacuana ¿Y en esa sartén Que hacéis? Una simple tortilla Para Tivot Llevo con ella Terminada un buen rato Pero La volteo Para que no se me pegue Hasta que ese Andrajoso tabernero Me traiga el ingrediente Que me falta Podría afirmar Que es lo único Que huele bien aquí Aunque no sé Si la mezcla De olores Nauseabundos Me hace desvariar ya Huele tan bien Que hasta el más Sanguinario Regimiento del rey Se rendiría ante mí Por probar un bocado Y esperad A que le eche El último ingrediente Para culminar Semejante obra De arte gastronómica Hablamos de una tortilla Especial Me falta el ingrediente final La guinda de este pastel Es que memoria No, no Es que claro Monkey Island Y de De curso Monkey Island Es muy poquito En la tercera parte ya ¿De qué ingrediente se trata? Podría ayudaros a conseguirlo ¿Pensáis que os desvelaré El ingrediente secreto Que convierte En una simple tortilla Y un manjar De los dioses? Ni lo soñéis Además Ya se lo pedí a Itbot De un momento a otro Lo traerá Y podré terminar su cena Y entonces Por fin me iré a casa Qué duro debe ser Pasar las horas Sin hacer nada ¡Durísimo! Tivotos llama No lo creo Ese maldito tabernero Viene aquí siempre Que quiere decirme algo No se fía ni de que Vaya yo a recoger Los ingredientes Para mis platos Solo me deja salir Para avisar De que algún plato Está terminado Un error Solo he tenido un error En esta cocina Que apenas costó Una docena de muertes Y mirad cómo se pone ¿Una docena de muertes? ¿Qué ocurrió? Mi abogado me recomendó No hablar sobre ese tema Caray Vale Cualquier inspector de sanidad Cerraría esta cocina Ya lo creo Hace días que le pedí a Itbot Que cerrase esta maldita Trampilla del techo Ah Hace que se pierdan Los aromas de verdad Hostia Y además Me parece un peligro Tener ventilación aquí dentro No lo decía por eso Mon die Jamás vi una cocina Con semejante cantidad de mugre Y con olor tan fétido Me honráis bella dama Ser el mejor en algo No es sencillo Lo que yo siempre digo es Si vais a ser uno de los Uno más sencillamente Dedícate a otra cosa ¿Sabéis? No todo el mundo vale Para llevar una cocina Tan concurrida como esta Pero ¿Qué decís? Todo el mundo sabe Que el negocio vale mal En peor Desde que se fue la cocinera ¿Eso creéis? Solo tenéis que ver Cómo está la taberna Ahora mismo Pero si está vacía ¡Está cerrada! Desvariáis No para de entrar gente Durante toda la noche Si gilosamente Llaman a la puerta Entran y casi sin escucharles Desaparecen Pero a este ágil cocinero No se le escapa nada Me marcho No aguanto más este olor No sabéis apreciar La alta cocina Hasta luego Vale, hay una trampilla Aquí arriba Ha dicho Pero no, no la puedo señalar ¿No? Vale, bueno No tengo nada aquí No tengo nada por aquí Ahora mismo Que hacer ¿No? Porque hablar ya con él Me marcho Vale O sea que necesita un ingrediente Pero no me dice cuál es ¿No será el colorante amarillo? No sé Voy a ver A ver Me tenéis ganado Dice Soy todo vuestro Bruno dice Que debéis llevarle un ingrediente Al parecer le falta el último Para poder terminar la tortilla Cierto Se me había olvidado por completo Juraría que me pidió No recuerdo exactamente Que me pidió Supongo que nos veremos Podéis estar seguros de ello Ahí está ¿Y aquí no puedo coger nada? Lo que no me dejaban coger antes Ahí Las cucharas a lo mejor Vale Espera Vi a Cooper Hulot Justo en esta Mañana en la taberna Ese tabernero Se me está mintiendo Descaradamente ¿Pero no puedo andar para allá? Ah Ahora voy a hablar Con el tabernero otra vez Coger plato No coge nada ¿Eh? ¿Qué era esto? Estos sacos siempre están aquí Nunca me dejan hacer nada con ellos Está el moco ese de arriba Que tampoco sé cómo cogerlo A ver No tengo nada más que hablar con él Entonces Ojo Me temo que me estáis mintiendo Señor Bruno dice Debéis llevarle Vale Me estáis mintiendo Esta es nueva ¿Cómo decís eso querida? Vi esta misma mañana A Haber Hulot En la taberna Justo delante de vuestra barra Imposible Dejaos de mentiras Monsieur Os he pillado Está bien Yo no quiero saber nada De lo que Cooper se trae entre manos Eso es cosa de él Así que pregúntadselo A él mismo vos Yo no diré nada más Pero ¿dónde encontrarle? No diré nada más querida Vaya Un ingrediente ¿Harina? No sería absurdo Echarle harina A una tortilla Harina es lo que había A la puerta ¿No? ¿Puedo ir ahí? Qué raro Qué raro Esta cosa De que se activen Cosas así Pero bueno ¿Cómo? ¿Colorante rojo Ha dicho? Pero ahora ha visto Colorante rojo Hace un rato Era harina ¿No? A ver No Mira Colorante rojo Qué barbaridad Tremenda locura ¿Quién querrá Comer una tortilla roja? ¿Eh? Pues se ha activado Otra al mirar Ah Porque le tengo Que ir recordando Cosas que veo ahí Jodo Vaya manera Más rara De Buah No, no Pero solo hay uno Es que solo hay sacos Gasolina No sé qué harían Exactamente con eso Pero estoy convencido De que eso No debe usarse En la cocina ¿Y es esto? Gasolina Sí, creo que era justo Ese ingrediente Pero creo que no se la llevaría Por el momento Me gusta que Bruno Se gane el sueldo Como merece Supongo que nos veremos ¿Otra vez? ¿Y ahora veo Otra cosa ahí ¿O qué? A ver a ese Qué raro, tío Le voy a decir Lo de gasolina Me pareció Para que Uber Julote Entra en esta cocina ¿Y acaso Le veis? Le diste a ver mal Os equivocáis Sin la menor duda Madame Que soy convencido Convencido De haberle visto Aquí no entra nadie En toda la noche Este negocio Es verdaderamente Tranquilo A estas horas Disfruto del plazar De cocinar sin prisas A de fuego lento Y con todo el cariño Que mi sudor Puede ofrecer Soy repugnante Los contrae Fís Ahora de golpe No hay nadie, ¿no? Starlife ¿Qué pasa, hombre? Estoy aquí comiéndome Unas Unas ¿Qué se llama? Almendras Y cosas de estas Pues bien, aquí Con esta aventura Conversacional Bueno, con esta aventura gráfica Vaya Bueno, bueno ¿Qué tal tú por ahí, hombre? Dice ¿Os contradecís, monje? ¿Me contradigo? Claro que os contradecís Dijisteis que no paraba De entrar gente A la taberna Y también que no había Entra nadie En toda la noche Decid la verdad Está bien, está bien No huyáis de la verdad De acuerdo Pero no digáis Que yo os dije nada Una vez al mes Al salir la luna llena Varios caballeros Se reúnen por la noche En esta taberna Juraron que me Cortarían la lengua Si decía algo Así que os ruego Que no me hagáis Decir nada más, monje Está bien Me basta con esta Confidencia Seré yo mismo Yo misma La que resvele Este misterio Como vos queráis Pero no olvidéis Mis palabras Son gente oscura Llena de secretos Y muy peligrosa Se comenta Que hacen magia oscura Tened cuidado Una dama No debe inmiscuirse En ciertos asuntos Cumpliré con mi deber Game en 4K Sí, sí A tope Tiene unos píxeles Bastante gordos Cada píxel Pesa 4 kilos 4K Vale Me ha confesado esto Te digo Tenéis unos símiles Muy asquerosos ¿Símiles? Decidme ¿Qué es eso? Pues no seré yo El que me los falte Al respeto Sin intención Quiero decir Que vuestras comparaciones Son lo más lejano A la educación Y a la cortesía Ah, eso Otra de mis enormes virtudes No podréis decir Que mi compañía Os hace sentir Inadvertida ¿Verdad? De marcha No aguanto más este olor Vale Nada Que no hay manera Esto ya No tenemos nada que decirle No se va de aquí No se mueve Y no tengo que coger yo La gasolina Tengo algo Para coger gasolina No El trapo La botella Esa no Me deja coger la botella No, mira ¿Y cómo la ha cogido? Ha cogido gasolina Así sin más Jodo Gasolina, ¿eh? La pones en el bolsillo Hombre Hubiera Hubiera molado A la taza de groc O algo, ¿no? Ahí tirada Le damos la gasolina Al cocinero A ver Que os entregase Esto me dijo Tibeto Tibeto Podríais marchar A casa Después de vuestra Dura jornada Voral Después de que Pongas eso En la tortilla Me largo de aquí Ahora mismo Gasolina sólida ¿Eh? ¿Cómo se llama? Como lo de los cohetes ¿No? Vale Es el líquido verde Puah Vamos a ver Que puedo coger Si todo algún día Me presente a un concurso De cocina Pero no es el momento Vale Rodaja de pepperoni En la pared No sé para qué Podría creer eso Hay herramientas De cocina Y hay tarros Son más que unos Tarros En conservas En descomposición ¿Eh? Sartenes No tocaría Esas sartenes Casascientas Por nada del mundo ¡Qué trampilla! Es que no me deja No, no hay trampilla Me pensaba que era esto Algo de aquí Pero no La de arriba Me ha dicho Pero es para Para salida de aire ¿A ver si empujo el mueble? ¡Ojo! 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 Voy a guardar Que ahora sé que Ahora sé que pueden morir En el juego este Tío Debemos matar al rey Es el momento De aquinar Estar caballecilla De la corte ¿Quién demonios sois? ¿Y qué hacéis aquí? ¿Quién os ha dejado entrar? ¡Responded! Calmaos, señor Vengo a ayudaros Entrando en mi guarida Sin avisar Y sin permiso Os apresuro A que digáis Quienes sois Y cuáles son Vuestras intenciones Viniendo aquí Antes de sacar Mi espada Contra vos Habéis descubierto Nuestro secreto Nuestra logia secreta Donde trabajamos Para sublevar La nobleza Pero, a ver Nadie había dicho Que hacíamos aquí Para lo que esta dama Va a durar viva Lo mismo da ¡Vamos! Pareciera que os hubiera Comido la lengua El gato ¡Hablar! Os equivocáis, señor No sabéis Quién soy Ni a lo que vengo Por supuesto que no Eso es lo que pretendo conocer Pues bien, señor mío No soy quien aparento ser Vaya Y como os dije Vengo a ayudaros En vuestra misión Palabras, palabras Y más palabras ¿Cómo sé que no mentís? ¿Cómo creeros Sin ninguna prueba? Vuestras dudas Son injustificadas Pero os mostraré Mi verdadera identidad ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer? No tengo otro traje Es verdad Me pongo esto Por supuesto, señor No soy quien parezco ser ¡Ojo! Pero si no es una mujer El señor Jean-Pierre de Sankov ¿Un aristócrata En esta elogia? ¿A dónde vamos a llegar? Os abatiré En menos de lo que canta Un gallo Os estoy desvelando Mi verdadera identidad Soy... Vuestra identidad Esto no dice nada más a vos Nada más de vos Salvo que tenéis un gusto Un tanto extraño Para esta época Que un caballero se vista de mujer No es algo demasiado propio De 1789 Pero bueno, sí Si preferís que os llame así Claro Soy un liberal Y os respeto Creo que no me habéis entendido No soy únicamente el noble Que pensáis que soy Demostradme más, pues Por ahora solo sé Que sois un noble Al que le gusta vestirse Con ropa de mujer ¡Ja, ja! Os lo demostraré Ojo, ¿eh? Observad Ahora ya sabéis Quién soy realmente Es el halcón negro Pero, ¿qué decís? Verzotas Verzotas, ¿eh? Tonterías Ya conocía vuestra faceta Para disfrazaros Ya conocía vuestra faceta Para disfrazaros, Mosier ¿Ni siquiera esto es suficiente? Yo mismo me disfrazaré Del halcón negro El pasado carnaval No pretendéis engañar A un viejo Sabio Os degollaré Como a un gusano Pero esperad, esperad Permitidme un último intento Para que me creáis Estáis de suerte, señor Somos mayoría ante vos Y eso me permite Daros algo de tregua Será vuestra última oportunidad Antes de morir Como María Estuardo No os arrepentiréis Es momento de mostraros Quién soy El manejo de mi espada Terminará de devolveros Mi verdadera identidad Atender Vaya Ups Pero Pero Qué destreza con la espada Habéis dado Una estocada De manera magistral Justo en la cabeza Del monarca No me espe Pero yo no Teníamos aquí este cuadro Para jugar a los dardos Pero esto me demuestra Sin duda que Tengo ante mis ojos Al mismísimo halcón negro Así es, señor Yo soy el halcón negro Pero eso lo cambia todo ¿El halcón negro Es parte de la nobleza? Explícanme ¿A qué se debe Esta nueva circunstancia Que acabo de descubrir? Parece Están hablando Os lo explicaré Ojo, eh Todo empezó hace 20 años Todo empezó hace 20 años Acompáñame, hijo Es hora de volver a casa Curar a los enfermos Más desvalidos Y lo más Y que más lo necesitan Es algo que tú harás En el día de mañana Es un honor Que acompañaros Y aprender de vos, padre No me hagáis más daños Lo ruego Escoria apestosa Animal rastrero Os juro que no fui yo Quien se comió el pan Toma Parad de inmediato Os lo exijo Espera aquí, hijo No consentiré Que nadie abuse De su poder Sobre otra persona Se ha acabado El efecto de cinta ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Quiénes os creéis Que sois para exigir nada? ¡Hoy va! ¡Padre! La ha cargado así Pim, pam Véngame, hijo Os juro que os vengaré Padre No consentiré injusticias Como vos me habéis enseñado Desde ese momento Que de mi infancia Comprendí Que debía luchar Por la verdadera justicia Así que tal y como lo veis Hubert Aprovecho la posición de noble Para que heredé De mi padre Para enmascararme Se escuchan cosas Muy interesantes Dentro del palacio Y precisamente Es por eso Por lo que vine a buscaros Para preveniros ¿Para prevenirme? ¿De qué, señor? Es esa gentuza La que debe estar prevenida De nosotros No os confiéis El príncipe Philippe Planea acabar Con la asamblea nacional Pretende suprimirla Para reforzar el régimen Y terminar con el pueblo ¿Pero y cómo pretende hacerlo? Mañana partirá A primera hora Para París Para volver acompañada De un enorme ejerregimiento Suprimirá A la fuerza A cualquiera Que demuestras De no apoyar Completamente al régimen ¡No lo permitiré! Tendrá que ser Por encima de mi cadáver ¿Y qué pensáis hacer, Monsir? Pensad en un plan Apenas tenéis tiempo En ese caso Dejad de pensar Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? La espada Cógela A Queen ¿Qué tenemos? La escalera para irnos Columnas Que le dejemos pensar ¿Estas columnas Se pueden empujar o algo? ¿O qué? ¿Con qué intención? Pues yo que sé Pues voy a jugar Está Pascal Está un ciudadano Hay una silla Un rey aquí Qué paradójico A ver Ciudadano Permitidme Permitidme que me presente Antes de nada Pues creo que no me conocéis Mi nombre es François Lavaguet Debe ser el panadero Un placer Conoceros Lavaguet ¿Cómo se llama Vuestra logia? ¿Por qué lleváis Estos mandiles Están originales? A ver No La logia ¿Cómo se llama? Somos la respetable logia Nu 175 Skull & Grog Se dice que nuestro primer miembro fundador Fue el único que vomitó Que no vomitó Después de beber Un trago del Grog de fuego Entiendo lo del Grog Pero lo de Skulls Bien ¿Veis esas calaveras Sobre las sillas? Pues bien Fueron los otros Tres primeros miembros Fundadores de la logia Al parecer Mientras brindaban Con Grog de fuego Para celebrar Que habían formado la logia Los tres formaban Un triángulo ¿Y cuál es el problema? El Grog de fuego Es bastante corrosivo Si os pasáis De las medidas exactas De algún ingrediente Y se vomitaron mutuamente Guardamos sus calaveras En su honor Y las colocamos Sobre las sillas Vaya piña rara ¿Y qué es exactamente El Grog de fuego? ¿No lo conocéis? Como noble que sois Supongo que beberéis Otras cosas El Grog es una antigua Bebida importada De lo más profundo Del Caribe Bebida de verdaderos Piratas sin duda Pero en nuestro caso Alineada con algún Que otro ingrediente Más que el Grog tradicional Produciendo unos efectos Algo más Exagerados Exagerados Sí, supongo que Esa es una buena descripción Pero ¿Y el fuego de dónde sale? La combinación De los ingredientes Que muy pocas personas Conocen Que se añaden Al Grog tradicional Hacen que el estómago Arda como las tinieblas La reacción previa Al mayor deleite Del paladar Con una bebida espirituosa Consiste En una explosión De sabores En el estómago Que termina Con la expulsión De la lava Os referís a vomitar Como uno de los mayores Los placeres de la bebida No veo de que veis Divertido Vomitar ¿Cómo que no señor? Cuando empezamos Una ronda de Grog A fuego de a todos Llevamos nuestras mejores galas Vomitarnos encima Y llenarnos de manchas De Grog Es un honor Además de ser La Marte divertido ¿Y qué ingrediente Añadís A la receta tradicional? Tenemos que saber La receta Por cierto Si lo supiera Creedme Montaría un gran negocio De exportación De Grog De fuego A toda Europa Conseguiría Que todo el continente Oliera a vómito ¡Ah! ¡Ah! La baguette Y sus ideas ¿Y quién sabe La receta de Grog De fuego? Muy poca gente De hecho Cada vez menos Que yo sepa Tibut El tabernero Pero ni siquiera Completamente borracho Se le ha escapado Ningún ingrediente Por mucho que le hemos insistido Solo sus cocineros Tienen la receta Tras firmar previamente Un amplio contrato De confidencialidad Y no divulgación Que el bufete Croqueta Asesina Estudios les exige Entre las cláusulas Está cortarle la lengua Y hacer que se la coman Después si desvelan Algún ingrediente Así que podéis imaginar Que no conseguiréis Conocer jamás La receta A no ser claro Que trabajáis para Tibet Lo cual Lo veo complicado Porque no hace demasiado Que contrató a Bruno De hecho Él aún está de prueba Y no ha firmado El contrato Que os he mencionado Bruno aún no sabe La receta del grog De fuego ¿Podéis creer Que llevamos semanas Sin poder robarlo? Probarlo Vale Tenemos que trabajar Nos está diciendo Para el colega de arriba El dueño de la taberna Para que nos desvele Entonces Alguna vez La receta del grog Es una receta Es una receta Que necesitamos saber La necesitamos Para volver a hacerlo Un placer conoceros ¿Por qué lleváis Esos mandiles tan originales? Son mandiles de trabajo Seven Ship A nuestro modo de ver Aquí venimos a trabajar A mancharnos Por así decirlo Como lo hacen Los constructores Mientras trabajan Nuestro mandil Impide que nos manchemos Con las materiales Y podamos Centrarnos en la construcción De nuestros ideales O sea Que es algo simbólico ¿No? Podría decirse que sí Entiendo Curioso Un placer conoceros La pague Yo os había visto En la villa Pero no tenía el gusto De saber vuestro nombre Ah, estaba en la manifestación Aquella O no Escuchando al tío aquel Un placer El placer es mío No os preocupéis señor La villa es demasiado grande Y ajetreada Ahora que sabemos Que sois el halcón negro Cualquier persona en la villa Querrá unirse a la logia Hasta la vista Vale O sea Hay que currar Para el de arriba Vale Está diciendo Me resulta imposible Hablar con Hubert Sí Necesita un rato Para pensar Con calma Se nos va a ir La noche así No hay manera De llamar su atención No sin molestarle Creo que me arriesgaré El único modo De hacer que se distraiga De sus pensamientos Es hablarle De grog de fuego Entiendo Vale Vale Por lo visto Este solo va a ir respondiendo Depende de que ¿Quién quiere un traguito De grog de fuego? Yo Por todos los diablos Yo Creo que hoy No será nuestro día de suerte Maldito sea el señor Sankov Si os ha ocurrido algo Aún no Ayudadme vos Y proponéis ideas Señor de Sankov Se me ha ocurrido un plan Vamos Soy todo orejas Diréis oídos ¿No? Apresuraos Y no me hagáis Esperad con minucias Vayamos a por Nicole La raptaremos O busquemos al príncipe Y ajusticiémosle Yo raptaría a Nicole Seguro que el marqués Nos da todas sus riquezas Y podríamos usarla Como moneda de cambio A cambio de una negociación Con el príncipe Me temo que eso No es tan fácil La relación entre el marqués Y la marquesa Es un mero escaparate De cara a la galería Estoy seguro de que Si Nicole desapareciera El marqués de Monlusón Ni se enteraría Y en ese caso De enterarse Se haría un distraído Dejadme pensar en otra cosa ¿Y si esperamos a que llegue a París? Busquemos al príncipe Y ajusticiémosle Yo mismo clavaré Mi espada en su cabeza Creo que deberíamos pensar En algo más sutil Algo que haga Que no nos lleven A todos a prisión Justo después Además No sabemos a dónde No sabemos a dónde pernocta El príncipe Felipe Y si esperamos a que llegue a París Y aprovechamos un momento En el que el príncipe Tome un refrigerio Para acercarnos a él Que se yo Disfrazados de bufón Y hacerle explotar Sería demasiado tarde Y el príncipe Estaría demasiado Escoltado En palacio Debemos aprovechar El camino hacia París ¿Se ha ocurrido algo? ¿Aún no? No sé qué Seguiré pensando ¿Vale? ¿Y ahora que tengo que Seguir hablando con ellos? ¿Algo o qué? ¿Se os ocurre alguna idea? ¿Algún plan? En absoluto Te seré sincero Pierre Soy un poco novato en esto Me inicié el mes pasado Y apenas he podido Desarrollar ningún plan No esperaba veros aquí Confío en mí Me habló sobre la logia Y no dudé en dar el paso Necesitamos más gente Con principios Gente como vos Interesada en hacer justicia Para que terminen Los abusos de poder Y ahora sabiendo Que sois el halcón negro Con más motivos Necesitamos Sería un honor Pero lo verdaderamente Importante sería Que no necesitáramos Siquiera que esta logia Existiera Y reinar a la justicia De verdad Cuente razón Jean Pierre ¿Qué requisitos pedís Para entrar aquí? Principalmente Ser un hombre De buenas costumbres Independiente Y que aspire a mejorarse Como persona Para así mejorar La sociedad En su conjunto Además de superar Las tres pruebas Oh no Otra vez Como Monkey Island Suena bien Creo que podría Interesarme de verdad Hablo en nombre De todos los miembros De la logia Al decir Que para nosotros Sería un verdadero honor Hablaré con Hooper Si finalmente Si finalmente os decidís Centrémonos en esta noche Y en la misión Que nos concierne ahora A ver Las tres pruebas Las tres pruebas Son tres complejas pruebas Heredadas de la piratería Más seria Y respetada Lucha de espada Robo Y búsqueda de un tesoro Monkey Island Dice Aunque pensándolo bien Vos sois el halcón negro Solo os faltaría Una de ellas Igualmente creo Que lo dejaré Pero más adelante No es el momento De esto por ahora Vale Buenos guiños ¿Y solo sois tres? Así es Al parecer Hace algunos años Los miembros llegaban a ser De varias docenas De hombres dobles Pero la nobleza No trae Nos trae Tan ahogados Y tal Que poca gente Se atreve a intentar Hacer justicia Desde la retaguardia Podríamos decir Que somos los últimos De la villa Que intentamos poner En su sitio A esos malditos Y aristocratas Y todos sus secuaces De los policías Quizá deberías Trabajar más En marketing No hay cosa Que más me deteste Que el marketing Trabajar a todas horas En redes sociales ¿Redes sociales? Sí Salir constantemente A la calle Con panfletos Propagandísticos Ya lo hice Durante un tiempo Y lo único Que hicimos Fue aumentar Nuestros seguidores Pero poca gente Que de verdad Quisiera unirse Entiendo La gente estará Está mejor en sus cosas Esperando a que los demás Trabajen por ellos No es mi caso Lo sé Lo sé Jean Pierre A ver Y este me dice Más cosas ahora ¿Se te ha ocurrido algo? Aún no Seguiré pensando ¿Y a este Se le ha ocurrido algo? Yo puedo conseguir Pólvora Mucha pólvora No sabría No sabría que conseguir Con ella Pero está a vuestra disposición Jean Pierre Gracias Lavaget Seguro que viene bien Hasta la vista A ver Se me ha ocurrido Hacer algo Con mucha pólvora Se me ocurre Algo con pólvora Decidme Vamos Lavaget Puede proporcionarnos Pólvora ¿Y qué se os ocurre? Explotemos el palacio Que huele por los aires Con ellos dentro Dada la hora que es Esa escoria Debe haber terminado Y deben haberse repartido Por los diferentes Palacetes de la ciudad Sería imposible Acabar con todos O al menos Con el príncipe Porque no sabemos Donde pernocta Podría ser una buena opción Pero lamentablemente Vamos tarde Para llevarla a cabo ¿Y si soplamos Pólvora los ojos? Podríamos aprovechar El momento de confusión Y terminar con ellos Pero Monsier Espero que me estéis Intentando tomar el pelo ¿Cómo pensáis Acercaros a ellos Sin que os vea? Tendríais que estar Demasiado cerca Para llevar a cabo Vuestro plan Sí, claro Solo estaba bromeando ¿Y si no hiciéramos nada? Es un poco tarde Quizás Sería bueno Irnos a la cama Y descansar Yo estoy cansado Después de lo que he madrugado Dejaos de bromear Monsier Hubiera pensado Que estabais en serio Antes de saber Que sois el halcón negro Pero ahora No podéis engañarme más Caray, pues hay que estar Aquí todo el rato Qué bonito Tenéis decorado esto ¿Verdad que sí? Fue Violet Quien se ha cargado de todo ¿Violet? Se os ve nerviosa De escuchar su nombre En absoluto Simplemente me sorprendió Esa mujer que tengo Por hija Vale para todo No tengo ni la menor duda Señor ¿Qué podéis contarme Sobre Violet? Os veo interesado Monsier Pero no os preocupéis Vuestro interés Quedará Quedará para mí Hablaré bajito Escuchad Decidme Desde que os encontrasteis Con Violet En la taberna Esta mañana Violet lleva todo el día Canturreando ¿Y? ¿Y? Señor ¿Acaso hay una señal mejor Para advertir del proceso Químico Expresidente Que habéis hecho Que se ocasione en ella? Perdón ¿A qué os referís? Ya os daréis cuenta Ya Violet me interesa No me interesa Ni lo más mínimo Permíteme que lo dude Es la mujer más atractiva Y valiente del pueblo Con un carácter de hierro Firme y romántica Y divertida a la vez Pareciera que vos Estuviérais enamorado de ella Yo Feliz casado Y con 15 hijos Poco tiempo me queda Para meter a nadie Pero sería una pareja ideal Para vos Sé discreto Pascal Sé discreto Hay que darse prisa Apresurémonos Se me ocurre algo con pólvora Nada Decidme vamos Podríamos volar el puente Buena idea Eso es Sabemos que ahora Ha que partirá el príncipe Y podríamos esperarle Bajo el puente Cuando llegue el momento Podríamos saltar el puente Por los aires Y tendríamos tiempo De sobra para escapar Cortada la cabeza De la nobleza No sabrían que hacer Me parece buena idea Maravillosa Vayamos a descansar ahora Es necesario que estemos descansados Para la gran hazaña Que vamos a realizar Tenemos que tener Todos los sentidos despiertos Yo me encargaré De llevar a la pistola Para encender la mecha Quedamos señores Bajo el puente A las 6 de la mañana Perfecto Tabaguet No olvides llevar Toda la pólvora Que puedas conseguir Claro que no Monge A la orden Al orden Bueno Bien Y ahora nos vamos ¿No? Interesante Usar Subir A ver Abrir puerta Esto no me va a contratar Todavía ¿Qué hacéis vos aquí? ¿Y cuándo habéis entrado? No os habéis visto entrar En ningún momento Pero o sea Como sea la taberna Está cerrada Así que os invito A salir cuanto antes Monge Ojo eh Ojo que es verdad Vamos guardando Que no sé Que aquí puede pasar Cualquier cosa No tengo el traje De tía Ha desaparecido O sea Que no me hace falta más ¿O qué? Mira el puente Mira Por ahí está el puente Es el camino El puente He quedado allí Con los demás Pero vale Y ahora que me voy ¿A dónde? ¿Aquí esto qué es? Puerta del horno ¿Eh? ¿Me voy a casa o qué? A dormir Buen instante Monsieur Venid aquí Oh oh ¿Qué hacéis aquí A estas horas? ¿Y quiénes sois? Pero Si vais enmascarado Sois el halcón negro La guardia A mí la guardia ¿Eh? Vaya Debí quitarme la máscara Así es señor Poneos en guardia Ojo Vais a comenzar Un primer combate de espadas Controla la distancia Desplazándote con A y D Elige la altura De tu defecto Se me ha quedado Se me ha quedado Trusky A ver Pulsa espacio Para continuar Se ha quedado Trusky 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 Oh Maldita sea ¿Qué está pasando? El ordenador está bien Es el juego Pues Tengo que salir Tengo que salir Ya tío He guardado justo antes A ver Voy a salir Hasta luego Lucas Mira aquí de fondo Se está Retirizando el vídeo 68% Es el del otro día Nada Jugar Hostia Me va a pedir los códigos Otra vez Es verdad Jugar al manual No sé qué Vale Vale Y ahora jugar Al juego Es El único juego Que he jugado Desde que estoy en el PC Así Online y todo el rollo Que te pide Abrir un manual Para que te pida Un código La hostia La clave Para empezar esta aventura Se encuentra En la página 10 Del manual de juego La segunda palabra Subrayada Vale Ya nos vamos A la página 10 Y es esta Mezcla ¿No? Sí Toma ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? La pantalla Ya Pero que se ha visto algo raro Ah no Bueno Yo que sé Con el manual Es más una chorradilla Yo creo que eso Si alguien lo quiere No son muchas palabras Pero bueno Ya Vale Salimos fuera otra vez Menos mal que hemos guardado No lo creo Gracias por avisar Me parece un poco Pantera rosa Venga Vamos a ver a este señor Monsieur Esa altura Con W se ataca Esa altura Con las flechas De dirección ¿Vale? ¿Vale? Vale Me BTjo Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Coger policía? ¡No! ¿Coger eso? ¡Empujar! ¿Coger espada? ¿Puedo coger la...? ¡No! Nada, vámonos. Mirar, ¿no? Un policía más cualquiera. Vámonos. Aquí jugando a una aventura gráfica. ¡Ojo! ¿A la mañana siguiente? ¿Algo más descansado? ¿Algo más descansado? ¡Es hora de actuar! Cogeré la pistola e iré al puente para encontrarme con los demás. ¡Vaya! ¡Qué madrugador! ¿Pero qué dices, Macio? Siempre acostumbro levantarme antes del alba. ¿Queréis decir antes del alba del día siguiente? Hoy será un día importante, Macio. No lo dudo. Por cierto, Pierre. Estuve cortando algo más de leña. Pero si teníamos ya más para un año. Sí, pero compré una sierra nueva. Y prefería cortar leña antes que volver a perderla, como la última vez. Está bien, Macio. Gracias. Ahora voy a prepararme. Por supuesto. Aquí jugando en la aventura gráfica de antaño, señor. ¿Y esta cuerda, tío? Se ha abierto el compartimento secreto del armario. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, que hay algo ahí abajo que se abre. Ah, la pistola. Vale, no podré cogerla. Vale, habrá que poner un peso o algo, no sé, ¿no? Usar. Sacar corchos con la cuerda. Usar cuerda con cuerda. Usar tijeras con cuerda. ¡Pierre! ¡Matthew! ¡Colega! Ahí va. ¿Recuerdas donde he puesto la pistola? Sabéis que siempre sois muy meticulosos en ese aspecto. La tenéis guardada en ese escondito, eh, escondite secreto que nunca me queréis hablar. Para que no os quite las galletas de una bebé. Con tanto ajetreo me siento algo contrariado. ¿Podéis decirme nada más? Vos debéis saberlo. La cara de Matthew es Wood Spencer. ¿Hacéis que me vaya a dormir antes de esconder? No sé qué. Vale, arruar. Vale, está ahí, pero necesitamos algo que haga peso. Yo qué sé, tío. Vale. Mucha que hacer, tío ¿A lo mejor hablando con él o algo? No os imagináis la de cosas que me han pasado Si yo os contara, tampoco os lo creeríais ¿Qué diablos le dais de comer a vuestro caballo? Matthew, hablo en serio Creo que me he enamorado ¿Recuerdas dónde he puesto la pistola? Vamos a aniquilar al príncipe ¿Pero qué decís? ¿Se os ha ido la cabeza? Esperad, debo contaros más He conocido a un grupo de personas que estaría dispuesto a colaborar Vaya Se trata de los miembros de la logia Skull and Grog Pensaba que eran una leyenda En absoluto Hemos urdido un plan para terminar con él hasta tal Vamos a volar el puente Bravo, espero que tengáis todo bien preparado Es una dura, una ardua tarea Como siempre, lo tengo todo bajo control Eso es lo que me preocupa Pero Matthew Creo que sería bueno que vinierais a ayudarnos Estoy convencido Jean Pierre Pero creo que sería más conveniente Que alguien de vuestra total confianza Se quedara aislado en esta misión Por si las cosas se complican Es realmente un golpe demasiado elaborado y peligroso ¡Os falta coraje! Pierre sabe Dios que no es así Pero si realmente sabe mal ¿A quién podríais tener fuera de este asunto Que pudiera mirar por vos? Nada, saldrá mal Jean Pierre, reflexionar Está bien, está bien Supongo que no es mala idea A ver, gente Nos ha dicho él que ha cortado madera Que no podamos coger un tronco Y atarla a la cuerda Yo que sé Leña, ¿no? ¿Puedo coger leña? Me deja coger leña Llegado a este punto quizás lo necesite Aunque no sea para avivar al fuego Vale, vale, vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo creo que hay que usar el tronco, ¿no? Usar el tronco con la cuerda ¡No! Una vez tirando Una vez tirando ¡No me deja! ¡Vaya! ¡No! No lo veo necesario Dice Pero no lo puedo coger, ¿no? Lo que tengo aquí Las tijeras Pero no Las tijeras con la cuerda No, no No tengo nada más Todo está ahí Solo hay que esperar El momento adecuado ¿Cómo, cómo? Yo no sé Usar madera Con el fuego Para que se queme más No sé por qué razón No debería meter eso ahí Con saco Con saco No sé No sé Se me ocurría Atar esta cuerda A este saco O algo O algo No, tío No sé No sé Puerta Ostras No me digas No me digas La cuerda esta No, tirar de la cuerda Usar alkayata No No sé No 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 Cuando te hagas la cuerda tirada Ya No No me deja Porque A ver Tirar Le he puesto eso ¿No? Ya No Es que no me deja Usar cuerda Tío Es alkayata Está para esto Pero no sé Cómo se usa A ver Tú ir ahí La lías ahí Ya está O tienes la cuerda tirada O sea No Hostia No sé Tío No sé No 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 Tío No 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 ¿Cómo hago el... Empujar cuerda, ¿no? Coger cuerda Usar alkayata, ¿no? A lo mejor no es eso, ¿eh? No sé Y Matthew, que está aquí Pero alkayata tiene buena solución Lo que no entiendo por qué no lo usa, tío La pistola Creo que me he enamorado Se os nota, Jean-Pierre Tan evidente es No solo lo noto yo Es la comidilla de toda la vida Se os vio muy acramelados en la taberna Pero si apenas hubo un intercambio de palabras ¡Ah! Lo suficiente es para que la gente notase el brillo en vuestros ojos ¿Y qué me aconsejáis? No dejéis pasar el tiempo, Pierre Son tiempos difíciles Y nunca se sabe Qué nos acontecerá el mañana Au revoir Espero veros a los y salvo Eso es verdad, ¿eh, tío? En esta época La gente moría rápido O sea No había mucho tiempo Es aquello de que Te obligas Es verdad Es una buena Una buena pensada O sea, mañana no puedes no estar Así que Sea lo que sea Que tengas pensado Para más adelante Hazlo ahora, Nauer Por ejemplo Tirar esta cuerda Maldita sea ¿Qué puede ¿Qué le puedo poner a...? A ver Sacacorchos en la alcayata Usar tijeras en la alcayata La cuerda, tío A ver si esto es posible Abres el armario Usas la cuerda colgada En la puerta abierta Y luego la cierras Jodo, ¿eh? Como sea eso, Pior, tío No Hostia, me parecía muy rebuscado, ¿eh? No lo entiendo Ah, ¿cómo, cómo? No, pero no me deja Es que cuando pongo a usar cuerda Me dice esto La alcayata, tío Pero átala ahí No, no, creo que aquí no lo pillo tío no lo pillo ¿será posible que nos vamos a quedar aquí que no pueda atar la cuerda de la alcayata átala ahí que se aguante o colega que me ayude Matthew Matthew tío ayúdame aquí un poco usar tón con armario no me deja tío yo pensaba que era el tronco que hiciera fuerza y también sería otra dejas colgando ahí del tronco y eso no se vuelve a cerrar ideas ideas no sé me voy a dar una vuelta he visto aquí he visto aquí ala chaval ojo lo que acabo de ver aquí mirando serrucho que serrucho si aquí no hay un serrucho a poner almacén ah pero esto ya lo había visto no ah el que ha comprado Matthew lo puedo coger ah vale ah que si lo coge ojo y si uso el serrucho con el tronco vaya ah 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 Ah, que no me deja salir Hasta que coja la pistola O sea que lo que tengo que hacer Está aquí Con lo que tengo aquí se puede Saca corchos en tronco Para hacer una especie de enganche Estaría guay también Voy a probar, yo que sé Saca corchos en tronco Dice Pure Ah, tengo una sierra Eso no es buena idea Pure, tío Acaba así la canción Son las 12 gente ¿Me voy a quedar aquí en este puzzle o qué? ¿Me voy a quedar aquí en este puzzle o qué? No sé, estoy mirando aquí pixel a pixel a ver si veo algo, eh Pero vamos Es que no me da a elegir la cuerda una vez la coge Si no sería usar cuerda con alkayata O usar alkayata con cuerda Pero si le digo usar alkayata no me dice con Es usar alkayata Escoger alkayata tampoco será, ¿no? No sé, tío Y esto de aquí De pistola Matthew, cógela tú, tío Usar saco Usar saco, nada Empujar saco Ay Ay, válgame La otra cuerda, ya Usar cuerda con Cuerda Y dice que no Y he probado usar cuerda con alkayata Yo qué sé Tampoco Usar cuerda con sacacorchos Usar cuerda con su madre en bolas Esto no es buena idea Usar cuerda con palo Usar cuerda con serrucho Usar serrucho con la mierda la cuerda Usar serrucho con la puerta Que me cago en todas las muelas de la puerta No se puede, tío Que troncos Por los de afuera No, ya lo he usado Ya, ya lo he usado No me dije que nada Que no No hay motivo para cortar eso, Pure Pure, no hay motivo para cortar eso No No lo puedo coger, no Lo he probado de empujar también y todo Pero nada No sé Lo vamos a dejar por aquí Con este misterio de la puerta, tío Yo probaré Probaré cosas hasta que lo encuentre Guardo Mira, voy a guardar aquí Iré probando hasta que encuentre la Qué hacer con esto All right Nada No sé La silla No Pero vamos Que es que tiene la lógica De la alkayata esta, tío ¿Cómo puedo hacer? Si doy a usar alkayata Ya no hay más opción Si doy a usar cuerda ¿Qué dice cuando digo coger cuerda? A ver Voy a abrir todo el compartimento secreto del armario A ver, última charla con Matthew, tío Yo qué sé ¿Dónde está la pistola? Sabéis que siempre sois muy ridiculoso La tenéis guardada en ese escondrijo secreto Hacéis que me vaya a dormir Antes de esconder las galletas y la pistola Pues no lo sé No lo sé Bueno, bueno, dice Sí, sí Lo voy a dejar por aquí, eh Ya son las 12 Pero vamos Me quedo así con el puntillo Me he atascado En una puerta En una cuerda, tío Qué rabia, tío Nada Iré probando, probando, probando Hasta que encuentre la manera Nos hacemos mayores Y nos quedamos dormidos ¿Quién se está quedando dormido? ¿Quién se está quedando dormido? Mientras sea No, no, no Si el juego, vale Otra cosa no Pero tiene aquí texto para leer Y leer Y leer Pero ahora mismo Nos hemos quedado atascados Con la maldita cuerda, tío Y estoy aquí pensando Yo el abuelo Te has quedado ahí Transpuesto, eh Starlight Claro, es que hay un momento Entre la musiquilla esa Mira, te ha sido pelado Por supuesto Y que no está pasando nada No pasa nada por eso Te habla un especialista en eso Quindy Quizás hay algo al lado ¿Al lado dónde? Perdón Ojo, tenemos una pista Al lado ¿Es una pista? ¿Es algo que sabes? ¿Es una suposición? ¿Es una...? No sé Al lado de la cuerda Sí, la kayata Bueno Es lo que he visto Pero es que no hay manera Cojo la cuerda Rasca Y hay una kayata Sí, pero no Pero no Que debe ser una chorrada Si estoy seguro Que es una chorrada Pero no sé cuál es el verbo Creo que los he probado todos Usar a la kayata No tengo muy claras Sus intenciones Coger cuerda ¿Cómo quedar? Coger a la kayata No me hace falta Coger otra vez aquí Sí, he probado varias Si tengo algo más Espérate que Quo Indy Me está dando pistas Un momento Dar cuerda A Bootspercer Pero un momento Un momento Esto no lo tenía Esta cuerda Pero esto lo he hecho Veinte veces A ver, un momento Un momento No lo entiendo No lo entiendo O sea, llevo un rato aquí Con la cuerda Que si coger cuerda Que si tirar cuerda Que si dar cuerda Que si abrir cuerda Que si todo cuerda Y un momento Ah, calla Pero esto es un momento Uy, 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 uy Acabo de ver lo que pasa No, no, calla Calla, calla Que acabo de ver lo que pasa Pero me parece muy mal esto Uy, uy, uy Tengo una queja Tengo una queja A ver, apretar el botón de queja Tengo una queja Ya sé Ya sé por dónde va esto Tengo una queja Oiva Hostia, se ha quedado Apretado ahora Vale Tengo una queja Me cago en todas las mierdas Hostia puta Claro, tío Oiva, ¿qué ha pasado? Se me ha ido todo por saco Perdón Se me ha hecho res en la cabeza Es que no puede ser, ¿eh? Es que claro No, no, pues yo voy a hacer esto Sí Ya, claro Ahora lo ves, ¿verdad? Pero es que ha sido A raíz de que Kogindy diga ¿No tienes una cosa que no tenías? Y digo, a ver No lo sé Y eso que he estado haciendo Lo he hecho 20 veces Digo, no he hecho nada nuevo Seguro, seguro A no ser que Sea un puzzle de Tienes que insistir 3 veces Y yo, joder Me parecería ya Heavy Pero es que me parece muy heavy Esto es todo lo que voy a hacer ahora A ver En teoría sería tirar cuerda ¿Vale? Clack Y resulta Que cuando pone tirar cuerda En mi inventario Aparece una cuerda No No está en mi inventario Asociamos inventario a A que en mi bolsillo En mi cosa invisible No la tengo La cuerda la estoy cogiendo Por lo tanto En este momento Lo ideal es lo que estábamos haciendo No es por nada Que sería Usar cuerda Con Con tal O Desde aquí Decir usar cuerda Con Alcayata Les voy a escribir Se lo voy a decir Tengo dos cosas Ya en el juego Lo voy a apuntar Mirad Blog de notas Tengo Uf No, no, no Puede ser esto No, no Yo Yo he estado En puzzles muy absurdos De Monkey Island Pero este Tengo dos cosas del juego Cosas De este juego A decir A los devs O quien sea Una Lo del limón No está bien lo del limón Lo del limón no está bien El limón Se escribe con limón Y se quema El papel Para que el limón Se oxida Y se ve Pues negro En el juego no En el juego es Que tienes que usar el limón Encima de la carta Y luego quemar Y luego Vale Eso es una Lo del limón Fatal Dos La cuerda La cuerda De la pistola Eh No puede ser Ahora voy a resolverlo A ver Ojo Espérate Eh Tirar cuerda Madre mía Es que no te puedo dejar Solo ni para quedarme Traspuesto Vale Tengo una cuerda Ahora entiendo que es Usar cuerda Con Pero no puede ser Que la cuerda Usar cuerda Con Eh Akayata No puede ser eso De que la cuerda Aparezca ahí No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo De acuerdo Si es que no estamos bien Es muy tarde ya Hay que cerrar Y estas cosas No me pasaban Hacía tiempo Eh Nada Voy a coger la pistola Supongo que puede venirme bien Más adelante Black Y una cuerda También te podría venir bien Además Además Teniendo yo otra cuerda Que podría usar esa cuerda Con la cuerda O algo En fin Eh Gracias eh Por cierto Por la ayuda Coindy Porque Una cosa hubiera sido Un spoiler O una de eso Y otra cosa es No es que el juego No está fino Y tienes que hacerlo así Ahora todo con cuerda Ahora todo con cuerda Eh Pure Madre mía eh No no Tengo una queja Tengo Tengo un montón de notas aquí Con Cosas apuntadas Cuando acabo el juego Se las diré todas Chicos Oh no Otra cosa Tengo otra cosa Tengo otra cosa Los textos Textos Eh A veces Van A tope ¿Vale? Este es el otro Molaría Que los textos Tuvieran una Un Esto más largo Un tiempo más largo De desaparecer Bastante más largo Para que tú le puedas ir Tanto con el ratón Que ya lo hacen Le das al ratón Y ya desaparece Pero Hay veces Te despiertas un momento Miras para allá Y miras para allá Y dices ¿Qué ha dicho? Súper rápido Como el chiste Aquel que va a Canarias ¿Eh? A ver Dilo de Canarias Por favor Antes de cerrar Y por aquí nada Eso Ahora sí Guardo partida Tengo la pistola ¿Vale? Por aquí Muchas gracias por la ayuda Por cierto Por las bromas Tenemos un mosquete Bueno mosquete es más largo ¿No? Mosquete son los Mosquete son las Esto ¿No? Mosquete también es el pequeño Vale Entonces Eso Lo voy a guardar Gracias por la ayuda De Cia Guardar aquí Y seguimos Este miércoles En principio El miércoles estaré Pero bueno A ver Pasa una cosa Ahora lo cuento en la salida Ahora lo cuento en la de esto Vamos allá Nada Vamos al otro lado Por gente Por cierto Gente de Youtube Ya sabéis Ahora Para vosotros se corta Porque como no estáis en directo Estáis ahí engrabado Y toda la historia Pero si queréis Ya sabéis Twitch.tv Veracar Laidus Para estar aquí Y participar Como bien estamos haciendo Ahora mismo En esta parte De la cuerda Ya sabéis también AventurasPixeladas.es Una página recién creada En la que voy a ir metiendo Cosas así retro De píxeles De memorias Pixeladas De todo Un poco Y si la visitáis Me hacéis una alegría Yo que sé Y ponéis un comentario Y está Y cosas graciosas Yo que sé Total Eso Cierro por aquí Y nos vemos Al otro lado Cosa que no vais a ver Lo de Youtube No perdéis Lo que voy a cocir ahora Adiós Adiós Ojo Hola gente de Youtube Ojo Que a ver cual cuento ahora Tengo uno de curas Ah Saluda Skywalker Si Lo veré Lo veré Es que igual que Hostia Luego ya te contaré Es que me dijo una cosa Y me dejó un poco cortado Ya la contaré Ya la contaré Ya la contaré Porque le pregunté Digo ya Sabéis quién eres Me dice ¿Qué? El de la UTAD Que trabajo en marketing No sé qué Digo eh Vale 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 A mí me gusta Uy voy a leerlo ya De momento Estoy leyendo aquí Varias chistes Tengo tres Tengo tres Muy malos ¿Cómo sabes que estás Atascos Uno de curas Atascos Curas O O O O gente abierta Ay que te he puesto Ah que lo quieres que le lea a ese Ah vale vale Espera espera Vale vamos a hacer una cosa Me lo guardo esto Espera Pensaba que decías que me lo mandabas Vale vale Voy para allá Aquí lo Hostia Ah pero es que el Eugenio Me lo tengo que escuchar Un momento eh Lo voy a poner ¿Se escuchará? Venga vamos a poner uno de Eugenio Va Vale No oigo nada Espera eh Que no oigo nada Un segundo eh Un segundo No no se oye nada tío No se oye nada Porque no se oye tío El chiste del Eugenio Ah porque no estoy Con el audio puesto allí Maldita sea Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Espérate Espérate Vamos a arreglarlo Espérate Antonio Lo voy a escuchar yo Y lo cuento eh Un momento No se se oye No se oye Hostia Voy a hacer una cosa muy fea Que es Que yo lo vaya diciendo Mientras lo oigo Que es terrible O sea ya estoy Idiotizado De escuchar a alguien Mientras hablo Y encima traduciendo uno El Eugenio Ojo eh Voy a intentar hacerlo eh ¿Saben aquel que dio Que es una señorita Que se va de vacaciones A Canarias Y cuando vuelve Su casa Estaba Contándole a su familia Todas las cosas Que le habían sorprendido En Canarias Y en un momento dado Dice Había unos plátanos Así de largos Y unos tomates Así de gordos Y la abuela Que estaba en un rincón Y era poco sorda Dice Lo importante Que sea honrado Y trabajador Es que Creo que es El La ¿Sabéis qué pasa? Que yo no me he enterado Como ha quedado Porque yo estaba leyendo Que no me enteraba de nada Mientras escuchaba Hablaba encima a la vez Bueno pues ya está Ha sido Diferente Ahora lo tengo que escribir En el de esto Oye gente Nada Que lo he dicho Que nos vemos El próximo día Venga Hasta luego ¡Viva, viva, 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 viva!